Nosotros simplemente hemos condicionado su circulación. Esto significa que los gagas, nosotros respetando lo que es la diversidad de culturas establecida en la Constitución de la República, podrán circular en las áreas de los batallas de San Pedro de Macorís, no así en el casco urbano. Atención, no hemos prohibido la circulación de los gagas. Ahora sí está condicionada. Ellos podrán circular en los batallas de San Pedro de Macorís. Esto va a tener, claro está, la vigilancia de la policía, la vigilancia de todos los organismos, porque realmente lo que queremos es que todo marche bien y que no haya ningún contratiempo ni nada que altere el orden ni que ponga en peligro la vida de todos los ciudadanos. Cuando se refiere, cuando dicen los batallas, ¿ahí no están incluidos los municipios? Claro que sí, porque en los municipios hay diversos batallas. En cualquier batalla, de cualquier municipio de la provincia, podrán circular, pero no en la parte urbana. ¿A los municipios que encabezan los batallas? Claro que sí, entiéndase, Consuelo tiene batallas, Quisqueya tiene batallas. En todos esos batallas... Por ejemplo, Quisqueya, lo que le quiero dejar dicho. El municipio Quisqueya, o sea, solamente en los batallas del municipio Quisqueya o el Quisqueya en sí, así como lo decimos. No, en la parte central no podrán circular. La policía tiene que encargarse de darle significado a esto. O sea, a municipio Consuelo, por ejemplo, Quisqueya no podrán circular. En la parte central no, en la parte central no. Ahora, en los campos, batallas de esos municipios sí podrán circular. ¿Quién es la policía? ¿La dirección de General Azuleste, la policía de San Pedro de Marcos? ¿Cuál es su opinión? ¿Están realizando los operativos a partir de ahora, desde la gobernación? Claro que sí. Como decía hace un momentito, luego de este operativo que se ha hecho a nivel nacional con la policía, básicamente denominado operativo Conciencia por la Vida, por la disposición de nuestro presidente de la República, Luis Abinader. También nosotros, como Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuestas, ya nos hemos reunido desde el pasado viernes. Ya tenemos todo el equipo preparado, no solamente de hombres y mujeres policiales, sino también instituciones de socorro, que ya estamos preparados para salir a las calles, preservar la vida de todos los ciudadanos. En el día de hoy y mañana estaremos ya entregando lo que es la logística para que estas instituciones puedan moverse, poner sus campamentos, para darle seguimiento a todos los vacacionistas que se trasladen a diferentes puntos de acá, de San Pedro de Macorís. Lo que significa que el llamado también es a que la ciudadanía se maneje con prudencia, que evite los excesos, que respete y observe todas las medidas de seguridad, todas las medidas de los organismos de socorro, de la policía, para que realmente todos podamos llegar sanos y salvos. Recuerden que el operativo empieza jueves, viernes, sábado y terminamos el domingo. Estamos para cuidarte. En el tema de los gagas, que hay hasta el terreno educacional de la República Dominicana, ¿qué pasará con los gagas aquí en San Pedro de Macorís? Mira, hay una disposición que emana del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuestas, que en las próximas horas la estaremos circulando por los diversos medios de comunicación, haciendo entender claramente que nosotros, bajo ningún concepto, hemos prohibido la circulación de los gagas en San Pedro de Macorís. Nosotros simplemente hemos condicionado su circulación. Esto significa que los gagas, nosotros respetando lo que es la diversidad de culturas establecida en la Constitución de la República, podrán circular en las áreas de los batallas de San Pedro de Macorís, no así en el casco urbano. Bueno, atención, no hemos prohibido la circulación de los gagas. Ahora sí está condicionada. Ellos podrán circular en los batallas de San Pedro de Macorís. Esto va a tener, claro está, la vigilancia de la policía, la vigilancia de todos los organismos, porque realmente lo que queremos es que todo marche bien y que no haya ningún contratiempo ni nada que altere el orden, ni que ponga en peligro la vida de todos los ciudadanos. Cuando se refiere, cuando dicen los batallas, ¿ahí no están incluidos los municipios? Claro que sí, porque los batallas, en los municipios hay diversos batallas. En cualquier batalla de cualquier municipio de la provincia podrán circular, pero no en la parte urbana. Pero quiero a los municipios que encabezan los batallas. Claro que sí, entiéndase, Consuelo tiene batallas, Quisqueya tiene batallas. En todos esos batallas... Por ejemplo, en Quisqueya, en el municipio de Quisqueya, o sea, solamente los batallas del municipio de Quisqueya o en Quisqueya en sí, así es como... No, en la parte central no podrán circular. La policía tiene que encargarse de darle significado a esto. O sea, en el municipio de Consuelo, por ejemplo, en Quisqueya no podrán circular. En la parte central no, en la parte central no. Ahora, en los campos, batallas de esos municipios sí podrán circular. Ok. Sí.